Música Nombrar la película con el nombre El nombre completo del Doctor nos muestra que él es el monstruo y no las criaturas que él hizo, porque hizo más de una. Por lo menos es lo que nos muestra el comercial, que solo una es la más grande. Victor Van Frankenstein es protagonizado por James McAvoy. Este es quien también protagoniza al profesor Xavier en las últimas películas de X-Men. La historia es contada desde la perspectiva de Igor, el asistente del Doctor, y este es protagonizado por Daniel Radcliffe. Igor y el Doctor Victor Van Frankenstein tienen una relación muy parecida a la de Sherlock Holmes y Watson, porque uno es un genio loco, demasiado inteligente por su propio bien, y el otro tiene los pies más en la tierra, más centrado y más cercano a las reglas de la moralidad. Otra gran diferencia que vemos entre este Igor es que no es el comúnmente conocido sirviente jorobado. Andrew Scott, quien protagoniza a Moriarty, el villano de la serie de BBC Sherlock, también sale en esta película, y también sale en la de James Bond Spectro. Es una cara que definitivamente vamos a ver muy seguido. Pero me pregunto si sale como villano en estas películas, porque ese parece ser el papel que más interpreta. Esta película tiene un estilo muy similar al de las películas de Sherlock Holmes dirigidas por Guy Ritchie. Son muy steampunk. Y las dos son PG-13. Lo que me sorprende, porque vemos la escena de los ojos cortados que reaccionan con la luz, y esto se me hace demasiado espeluznante para ser PG-13. La preocupación que tengo es que han hecho una película previa sobre Frankenstein, llamado I, Frankenstein, con Aaron Eckhart, quien lo puedes reconocer mejor como Harvey Dent, o dos caras de la película Dark Knight. Y esta película fue un completo fracaso en el 2014. Pero tengo la esperanza de que esta nueva película, Victor Frankenstein, sea mejor, porque por lo menos tiene un elenco estelar. Victor Frankenstein sale el día de mi cumpleaños, noviembre 25, lo que lo hace súper especial. No te la pierdas. Muchas gracias por estar conmigo en otro video. Yo soy Joyce Cortez. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Y si quieres ver más videos como este, por favor suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!